MUNDOCLIQUERAS 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 hace un poquillo de frío y nos hemos venido aquí a arreglar el bajo que estamos arreglando el nuevo playmochiringuito que diría mi compi Julián, donde vamos a tener ahí el tema de la colección os voy a enseñar un poco como está el bajo ahora que está un poco en crisis pero bueno, ya lo he limpiado un poquillo y os voy a enseñar la idea que llevo la idea que llevo para guardar para enseñar todo aquí vamos a tener una vitrinita donde lo primero que haré de una semana o así es las de las chicas de la aventura de la historia ya la abrimos hace tiempo entonces mi idea es vamos a poner otra aquí otra vitrinita ahí y lo que vamos a hacer es arreglar la aventura de la historia ahí hacer un directo un día o ir abriéndola toda que la tengo aquí a veréis la que tengo todavía toda calentita ir viendo la figura supongo que haré un directo con todas si puedo y si no grabaré un vídeo y ya lo seguiré pero si no, si puedo daré un directo y lo iremos poniendo ahí el mismo día y comentándolo pues a lo mejor un sábado por la mañana o algo lo que me dé la vida y ahí ya veis que lo que vamos a hacer es ir arreglando ahí todo vamos a tener aquí la princesa también que la pondremos aquí a este lado ahí donde tengo los los míticos los míticos nordistas y voy a hacer un marujo mucho fresco por aquí por valencia y nada, ahí tengo una luz también que ya va ahí también tengo estanterías que iré dejando y voy a enseñar lo que tenemos por aquí la idea es tener aquí eso lo que es la vitrina ahí me pueden caer más de mil poniendo todas estas porque las baldas entre abajo y todo caben unos cuarenta en cada una de esas que son de treinta centímetros os lo pondré en en lo de la tienda de amazon que tengo el enlace están también las baldas esas las vitrinitas esas y nada, a ver, aquí tenemos un escaparate que de momento pues están aquí las tiendas algunas de las tiendas que tengo para pero bueno, está para limpiar está para limpiar las baldas y aquí la idea también es montar en el suelo césped y arriba poner algo o incluso quitar alguna de esto poner algún castillo y como que sube o algo aquí meter un diorama vamos para allá bueno aquí tengo cosas esto lo quitaré, los colchones y eso aquí teníamos esta vitrina pero no creo que la aproveche y ya veis por el suelo tengo pues de la exposición aquí tengo voy a hacer tres molinos estos son vías y molinos aquí tengo las carretas algunos bisontes y tal esto del líder que ya os enseñé que va súper bien para organizar que ahora los tengo que volver a guardar aquí ya tengo algunos guardados aquí organizo los vaqueros bueno además esto es lo que tenemos en el otro lado lo tengo que arreglar por ahí va una granja aquí tengo esto también bueno me queda mucho por traerme pero bueno aquí tengo indios creo o vaqueros, no sé ah sí, aquí todo indios esta caja va muy bien esta es la más grande la de 26 esto es lo de la peli aquí que lo ponemos para arriba y aquí también hemos venido de la expo pues aquí tengo vaqueros normales que estamos organizando y aquí tenemos los caballos con manta amarilla que son unos 30 y caben aquí muy bien esto vegetación de de cactus aquí esto para hacer la destilería y dos trenes ahí uno de los trenes de lo que este va por ahí abajo no lo miréis me vais a pegar estos son todo abetos todo abetos habrá unos 30 abetos un poquito más 40 a lo mejor esto me lo dio Quique lo aprovecharé es una roca aquí más abetos más vías que claro hemos venido de la expo hemos recogido como hemos podido el cementerio aquí creo que estos son todos vaqueros también más vaqueros más vaqueros a por vaqueros esto es el diorama que hicimos que lo tenéis en el canal bueno y ahí tenéis eso que lo tengo en dos trozos que lo subiré está cortado pero lo pegaré bueno aquí hay más cosillas de indios de espieces armaduras que quiero hacer un ejército armaduras todo para caballos hay 60 para 60 caballos para 30 y aquí tengo más cosas especiales y cosas estos de los lagos más caballos que no le doy tiempo a poner todo especiales vallitas de las viejas que tengo que arreglar aquí esto que se ha enseñado de la aventura ahí vamos a la aventura este póster que lo voy a poner de la película este póster de la peli que no se que haremos si lo pondremos en esas paredes o en esta pero iremos poniendo póster y ahí tengo un montón de baldas y cositas sin abrir bueno si todas las marrones sin abrir el castillo ese tocho 32 68 que es una maravilla que lo quiero enseñar que se lo pondría a Abel y aquí cosas enteras de rocas todo esto de Roma todo esto de series para arreglar bueno las tengo clasificadas ya la 13 la 7 las tengo apartadas entonces todo eso va a ir ahí arriba aquí pues que se va acumulando despiece a tope pero bueno era para que vierais como va ahí quitarle cosas tengo que quitar eso aquí alguna roca por aquí despiece a tope que tengo que arreglarme mirar mirar que mítico indio este despiece medieval lo tengo separado pero tengo que arreglar que con normales para despiezar algunas referencias sin abrir guau hay mucho y aquí tengo las míticas esta era mía de pequeño la isla que la enseñaré la caja esta super bien la del oeste el super barco mi caja de la goleta todo esto era mía de pequeño aquí cosas que sí que están abiertas esta no está así unos cuantos romanos de estos antiguos los pillé muy bien en Alemania los tengo sin abrir estos del 40 aniversario que los pondré en la vitrina sin abrir que es lo único que no abriré y después bueno pues aquí abajo está la granja ahí 7, 8 festines 8 sin abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 9 sin abrir 9 festines sin abrir aquí la mítica la mítica referencia que era de cuando era pequeño la tengo ahí toda esta algún día la monto otra carreta por aquí pero viene bien esta es la roca la otra la de la prisión creo la 64 la 64 el 22 esta mítica que algún día la abriré muestro que tenemos de otro lado un par de torres de asalto aquí a ver torrecita de asalto casa roja la otra casa del oeste y por arriba pues cosas que me faltan sin abrir la spirit el romani que sí que lo quiero enseñar cuando mi primo eso el circo sin abrir bueno el otro castillo asiático sin abrir unos cuantos castillos sin abrir como este como lo de el arca de noé el barco este que tampoco lo tenemos abierto este castillo que tampoco está abierto esta ya la abrimos al principio del canal la de los enanos que la tengo por ahí abierta si la queréis ver buscarla donde la rellena no play móvil esta está pendiente también pero bueno la no he abierto mucho pero bueno la abriré y esta casa que si puedo la vender porque al final de city no voy a hacer nada que es la grande y la casa del árbol que os dije que estaba más barata que robar que ahí la tengo que si que la quiero abrir cuando pueda y otras míticas que tengo en el otro lado y bueno y aquí en el otro escaparate bueno le doy esto primero esto está por aquí en un lado y el otro trozo de esto ahora no se donde está aquí esto lo pondré arriba esto junto no se nota que está veis y así se cortó porque no cabía hace tiempo y lo ponemos por ahí después aquí mi idea aquí al fondo es quitar este cristal este que esto iba aquí dentro y montar aquí un diorama aquí meter unas cuantas casas del oeste para hacer los unboxings del oeste y meterle un fondo aquí atrás que esto tendrá un metro y poco del oeste meterle un fondo del oeste para hacer algunos vídeos desde aquí más o menos poner aquí tierra o césped también y aquí hacer un unboxing solo del oeste como si fuera un poblado y enseñar cada figura en vez de gastar el ordenador aunque en algunos si que gastar el ordenador aún en el otro lado donde grabamos y aquí tengo rocas en este escaparate tendré rocas del oeste que hemos gastado y cosas que me ocupen mucho o que quiera customizar como eso que me lo dio Belén gracias Belén para customizar y aquí por espacio no será aquí además bueno tengo una casa aquí tirada y esto que era de colonias lo aprovecharé y pondré algo de playmobil para lo limpiaré y pondré aquí cositas supongo que pondré algo de las series y bueno y vamos para allá y que nos queda más ah bueno es lo que tengo por aquí entonces mi idea es grabar desde allí desde aquí más o menos y que se vea el fondo este así aquí también puedo enseñar cosas bueno aquí tengo vaquitas de cuernos mirad ahí las buenas con cuernos buenos enseñaré esa referencia la tengo entera ahí más despiece y mi idea es grabar hacia aquí para que se vea este fondo lo que más que este fondo lo quiero arreglar porque si me pongo mirando hacia allí quedará chulo pero quiero montar algún diorama en el medio también tableros y si tenemos que pintar y todo tengo que pintar aquí al medio o en este lado entonces montaré un diorama ahí pero bueno me podéis ir diciendo cosas yo iré arreglando lo primero es dejarme la vitrina y la vitrina hecha y ponerme ahí después a ir arreglando lo demás porque una vez tenga la vitrina ya me quito algo de material del que tengo aquí e iré trayendo del otro lado conforme bueno aquí tengo salvo aquí tengo cinco fuertes el puente que hicimos para la expo de torrent agua alguna diligencia y nada es que tengo mucha faena es decir al arreglar tengo para morir ahí aquí también un par de mamuts tengo que arreglar despiece de vikingos y nada espero que veáis cosillas que os parece el chiringuito voy a montar pero esto va a ser para para grabar ¿vale? o sea va a ser la la vacueva y me queda mucho curro a ver si engancho a los compis que venga a ayudarme a limpiar y nada voy a seguir al tema para seguir al tema que aún me queda mucho curro un abrazo a todas y a todas suscribiros si no estáis y ya me decís si tenéis alguna idea para ponerlo en algún sitio os veo en otros vídeos hace fresco, hace fresco y la calva se me congela bien que se veía porque hay algo y el chico se veía por qué se veía